Me voy a retirar amigos, uy ve nomás Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy volvemos a la maquinita de Free Cocktail Amigos le vamos a hacer una apuesta máxima Le vamos a hacer una apuesta máxima con toda la mejor intención del mundo Me siento muy afortunado hoy, me siento con mucha suerte Así que vamos a hacer una apuesta máxima Y si me va bien, si nos funciona Le vamos a hacer también una apuesta máxima a la Tom y Jerry Pero todo depende de cómo nos salga aquí amigos Si le ganamos nos pasamos directamente a la Tom y Jerry Es más, vamos a hacer una propuesta Si le gano rápidamente, si llegamos Uy excelente premio, excelente premio Si llegamos a unos 2500 así rápidamente Me voy a retirar amigos Uy ve nomás, no ya valió amigos Ya valió, ya valió amigos Excelente rebote nos acaba de soltar ahí Tenemos 2800 pesotes Yo diciendo si llevo 2500 me retiro Bueno parece que estamos en una buena racha Así que vamos a darle un poquito de oportunidad Pero voy a tratar de asegurar premio Porque a veces me la aplica amigos A veces me la aplica como que si está de buenas Para quererme quitar lo que me dio Y ese lo perdimos por ahí Quiero tratar de mínimo llevarme 2500 pesos Para asegurar un buen juego en la Tom y Jerry Y otro de 60 amigos Rápidamente con eso bajamos a 2000 A ver si con este nos recuperamos Bien, recuperamos, me lo pagan 450 Justamente tenemos 2500 Perdón, iba a decir 4500 Bueno fuera Excelente premio Bien Uy aparte me va a dar un rebote Y un rebote pequeñito Pero bueno Un rebote pequeñito Aunque sea pequeñito Es un rebote bueno Una manzana con un rebote Muy bien Otro rebote Tercero Cuatro rebotes Uy ve nomás Ese premio estuvo bastante bueno amigos Definitivamente Hasta el momento está saliendo bien Hasta el momento está valiendo la pena Seguirle apostando Me da miedo No quiero seguir arriesgando tanto Pero vamos a aprovechar Que nos está yendo bien Mínimo me quiero retirar Ya saben Con 2500 2600 pesos Obviamente Preferiría retirarme con esto Vamos a arriesgar este amigos Vamos a ver si lo doblamos Y siento que se va a ir Siento que se va a ir Esa era muy buena oportunidad de ganar Un tiro más Obviamente prefiero retirarme con esos 3000 Pero nos vamos a jugar Mira nada más Ahí me sale este bonus Amigos Nos llevamos el bonus De 400 pesitos Mientras sale el bonus Les voy a mandar saludos Saludos para Ricardo Ajuchan Isabel Flores Verseker Marina Villagra Ángel 88 Ramiro García Esteban Mendoza Araceli Bolaños Un saludote Saludos para Jenny Román Y saludos para Juan Quesada Un saludo para ustedes Que son de las personas Que me han comentado por YouTube Muchísimas gracias Por su apoyo amigos Y también para Por su apoyo Por dejarme sus likes Y todo eso Ya sabes que si quieres un saludito Déjame un comentario Y yo te saludaré En un próximo video Amigos vamos a ver Cómo sale este tiro Uy excelente premio 600 pesos Recuperamos 3000 Vamos a hacer unos 3 tiros más Yo creo Y ya nos retiramos Porque me quiero ir con ganancia Quiero ver si de pura casualidad Nos sale una fresita Pero mínimo 2600 Si me ando llevando A ver si podemos doblar este Y ya no me va a pesar Tanto el próximo Pero si lo pierdo Si me va a pesar Ni modo Nos tocó perderlo amigos Vamos a hacer un tiro más Tenemos 2300 asegurados A ver que sale Pues mira No salió tan mal Nos quedan 40 pesitos Vamos a hacer como si Solo tuviéramos esos 40 Voy a apostarle uno grande Yo creo que voy a apostar A estos dos Uno y uno A ver Ojalá que nos saliera Uno de esos amigos Ojalá que nos salieran Las sandías grandes ¿Te imaginas? Uy nos va a salir Pero la mini Otra vez me quedan 40 Vamos a hacer el mismo tiro Y esta vez se fue hasta la estrella Amigos Hasta aquí lo vamos a dejar Iniciamos con 1600 Al final casi nos retiramos Con 1000 pesotes de ganancia Entonces vamos a aventarnos Un video de apuesta máxima A la Tommy Jerry Igual Si le ganamos rápido Nos retiramos rápido Ahora si vamos aprendiendo A ganar Espero les haya gustado Este video amigos Si fue así Dejen su like Dejen sus comentarios Dejen un comentario Para recibir un saludo En el próximo video Y nos vemos en el próximo video Bye Bye